Empezando a unirse a este sexto Reflexiones Pandémicas de Diseño, en esta ocasión contamos con la presencia de Armatoste, y Armatoste viene a hablarnos a estas Reflexiones Pandémicas sobre lo que son como despacho. Este despacho que hoy nos acompañan como representantes Angélica Pliego e Hilda Cervantes, son un despacho de diseño integral, y bueno, nos encantará escuchar lo que tienen que presentarnos como Armatoste, como el colectivo que han trabajado y estamos seguros que puede ser del interés de nuestros estudiantes, ya verán por qué, ya verán por qué, que la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, Hilda, Angélica, muchas gracias por venir a IberoPuebla al evento de las Reflexiones Pandémicas en su sexta edición, este, gracias por regalarnos de su tiempo, y bueno, las dejo con la presentación que tienen que compartir. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entonces voy a comenzar. Nosotros somos Armatoste, un despacho de diseño, estamos enfocados mucho a entender la resolución de proyectos de manera integral, esto lo fuimos entendiendo desde la carrera, y mucho es entender este producto y servicio que se va conectando, ¿no? Con varias disciplinas como el diseño gráfico, ¿no? Diseño de empaque y cómo todo va relacionándose y conectando y afectando uno contra otro, ¿no? Y cómo genera todo un impacto alrededor del desarrollo del proyecto. Nosotros hemos, bueno, ganado algunos concursos, en este caso, la octava bienal de diseño en 2015, y también fuimos seleccionados para la quinta bienal iberoamericana de diseño. También otros reconocimientos que hemos tenido es el premio Promesas México, también, digamos, hemos sido finalistas en Momedi, igual hemos también participado y hemos ido primer lugar en Expo Habitat, entre otros. Algunos proyectos que hemos tenido son, por ejemplo, nuestro cliente de Macha Kaori. Macha llegó justo a nuestras vidas en una sesión de emprendimiento. Ellos también estaban creciendo a la vez, como nosotros, igual ellos tenían la idea de desarrollar su propia línea de té verde, ¿no? Y de Macha. Y esto, pues, venderlo en México y todo. Entonces, nosotros empezamos con ellos a apoyarlos en cuanto al desarrollo de empaque. Pudimos también tener la oportunidad de darle un refresh a la identidad de marca que ellos tenían. Actualmente, pues, igual hemos desarrollado productos para Japón, igual de empaques para ellos. Aquí está parte de la imagen del nuevo refinamiento que hicimos para este cliente. Algunas imágenes, ¿no? Tratando de expresar mucho el dinamismo y la frescura y el minimalismo japonés, pero también tropicalizándolo un poco para que se vea como rico, divertido, ¿no? Y muy atractivo para este segmento aquí en México. Y también diseñamos para ellos una cucharita de chacén, ¿no? Para el té. Y, bueno, este diseño tiene esta, digamos, una nervadura que permite como reflejar esta idea de la hojita del Macha. Y, bueno, este es igual integrando un proceso de inyección de plástico biodegradable. Y, bueno, igual este sí se produjo y está también a la venta. Aquí tenemos algunas imágenes del proyecto que desarrollamos también para ellos. Hemos también desarrollado diseño de empaque. Este es un ejemplo, Soy tu huerto. Aquí el cliente quería como una experiencia de empaque donde su producto no nada más viniera como todo aventado, ¿no? Sino darle como una experiencia de ir abriendo o descubriendo poco a poco el producto. Entonces, diseñamos un empaque que fuera eco-friendly. Utilizamos cartón corrugado. Igual la impresión de la tinta es totalmente a base de agua. Pero, bueno, digamos, sí tiene un cierto tratamiento para que mantenga su calidad de impresión. Y en el proceso de diseño sí fuimos viendo cómo se va conectando el diseño gráfico de cómo va mostrando esta información y cómo también lo vas conectando con la experiencia de marca. Entonces, aquí fuimos colocando los productos en un primer layer como para ver los herramientales que necesitas para tu huerto. Y también al abrirlo, bueno, cómo vas teniendo como todo tu kit completo, ¿no? Digamos, lo vas desmontando y entonces va sacando como poco a poco todos los productos de forma, pues sí, como bien presentada, organizada y especial. También hemos hecho pruebas de empaque, ¿no? En todos nuestros proyectos. Queremos ver hasta qué punto de resistencia pueden aguantar. Entonces, siempre hacemos testings de todo tipo. En este caso, uno de nuestros colegas, René, pues se subió y estuvo pues sí probando, ¿no? Al máximo nuestra cajita de estiva. También tenemos el proyecto de Mil Caminos, en donde igual fue un emprendedor que se acercó a nosotros. Él actualmente ya está haciendo vinculación en Estados Unidos para vender este mezcal. Nosotros, bueno, él quería un diseño muy minimalista para su mezcal. Quería nada más un pequeño detalle de diseño. Entonces, estuvimos desarrollando con él el diseño de la botella y también la llevamos a fabricación en Pavisa, ¿no? Directamente ahí con la fábrica. Pues ahí también estuvimos trabajando mucho con ingeniería para el desarrollo de esta botella. Y, bueno, ahí tenemos el producto ya final con la aplicación gráfica, ¿no? Que también nosotros desarrollamos junto en alianza con otro despacho de diseño. Y también otro proyecto que hemos hecho es de pura barra. En este está interesante porque nos, bueno, tuvimos la oportunidad de diseñar también hasta el nombre del concepto. En este caso, el cliente quería un concepto de restaurante donde pudieras comer tus monchis, ver los partidos, o sea, súper deportivo, pero con un nombre distintivo. Entonces, empezamos desde el diseño de nombre y poco a poco fuimos creando toda esta identidad de marca que poco a poco también fue influyendo en el diseño del espacio, ¿no? Desde el mobiliario, pues sí, aplicaciones gráficas, todo el mood. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos elementos como deportivos, textura, digamos, un poquito más como un diseño un poco más industrial. Igual, como esto también se va conectando con el mood deportivo, ¿no? Con algunas aplicaciones gráficas. Igual, diseño del uniforme y también de, como de algunos elementos para redes sociales. Otros proyectos que hemos hecho es, se acercó con nosotros el estudio de comando, es una boutique que les gusta mucho dar siempre nuevas experiencias a sus clientes. Entonces, querían que también a través de eso desarrolláramos un producto de ejercicio en su propio espacio que les pudiera permitir el acomodo de todas las pesas, pero también que se viera como con la identidad de marca que ellos tienen. Por eso es que es muy importante como tener esta mentalidad como de integralidad y siempre plasmar como su imagen, ¿no? Y sus valores. Entonces, sí, bueno, estuvimos desarrollando estos productos o estos testings a nivel, pues, conceptual y también llegamos a pruebas de ergonomía, también con usuarios. Ahorita estamos todavía en la etapa de, como de pasar a producción, ¿no? Refinamiento de ingeniería de diseño y producción, pero digamos que estamos ahorita en esta etapa donde ya validamos muchos factores de ergonomía con usuarios reales y todo. También, bueno, para gasolineras Shell hicimos un dispensador de jabón. Igual estuvimos trabajando con sectores aquí de México en cuanto al tema de productores, ¿no? Igual especialistas en ingeniería de producto y de plásticos. Bueno, terminamos de refinar este diseño que actualmente está colocado también en algunas gasolineras Shell. Aquí tenemos algunos fotitos de algunos como detalles del proceso, ¿no? Donde aquí estamos haciendo como ya el lote de la serie cero. Igual metiendo los colores como de Shell en una forma como muy minimalista y limpia y funcional. Y, bueno, también tenemos otro producto que es, bueno, este lo hicimos como a menor escala, es para la marca de señor pago. Y era como tratar de que este sistema de pago fuera seguro, ¿no? Que no se robaran como este chip. Tratar de generar ahí un sistema de seguridad, porque luego nos comentaban la problemática era que sí, como que estos dispositivos se los robaban en las tiendas. Entonces, ¿cómo generar una como carcasa que se viera bien con la identidad igual de marca de señor pago, pero que fuera segura y que funcionara y en un lote muy pequeño? Entonces, sí, digamos, estos son como algunos como piezas que desarrollamos para ellos en los puntos de venta. Y también, bueno, algunos sketches, ¿no? De cómo y fuimos presentando el concepto al cliente. Y, bueno, otros proyectos más que tenemos es Senda Cacao, que, bueno, este fue directamente identidad de marca. Igual diseño de empaque, mucho hemos aprendido entre nosotros, entre las disciplinas de diseño gráfico y diseño industrial. Pues, sí, acabados, también procesos de empaque como de impresión, entre otros detalles. Entonces, es muy rico el tema de aprender de otras disciplinas para enriquecer tu propio como expertise. Y, bueno, aquí tenemos también uno de los primeros proyectos que tuvimos, que es Canempan. Este surgió de un emprendedor, también como conocido nuestro, que quería desarrollar una nueva línea de conceptos de salchichas, como hot dogs especiales, ¿no? Con distintos tipos de toppings y todo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros fuimos desarrollando esta marca. Queríamos que fuera un diseño muy amigable, muy cálido. Entonces, fuimos desarrollando como en el gráfico transiciones de líneas como muy sueltas, como si estuvieras dibujando con la ketchup, ¿no? El diseño del perrito era, bueno, el cliente ya quería que el nombre se llamara, bueno, el nombre de la marca fuera Canempan. Entonces, nosotros tratando de jugar con esa, con esa traducción del hot dog, ¿no? Pues diseñamos un, como un logo donde, pues, el perrito está sentado en un mullidito como, como cojincito de, como de pancito de hot dog, ¿no? Como muy calientito. Y, bueno, igual el nombre dibujado como con ketchup. Y, bueno, aquí tenemos algunas aplicaciones gráficas de esto. Y, bueno, eso es todo ahorita por el momento. No sé si tengan alguna duda o quisieran, pues, ir preguntando o algo que no haya comentado ahí. Está increíble, está increíble, Angélica. Muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas en este momento. Bueno, para empezar, muchas felicidades por el trabajo que han hecho. A mí me gustaría preguntarles un poquito. Dijeron que son diseñadores industriales y gráficos y que nos contaran cuántos son, cuántos son en total. Bueno, ahorita creo que somos ocho, ¿verdad, Dilda? Sí, somos ocho. Es un equipo, bueno, hemos sido nueve, o diez, ¿no? El equipo está, bueno, los socios, que somos cuatro, somos diseñadores industriales, ingresados del CID y de la UNAM. Y hemos complementado el equipo con diseñadores también industriales en el área de diseño industrial y también diseñadores gráficos ya, bueno, regresados como diseñadores gráficos. Pero la verdad, la dirección creativa del área de diseño gráfico, de todas maneras, sí la lleva una de nuestras socias, que es diseñadora industrial. O sea, pues, como hacer esa adaptación, digamos, esa diversificación de las especialidades desde la parte directiva, que somos los cuatro socios. Y además tenemos un asistente administrativo. Y ahorita tenemos una plantilla de otros dos gráficos, pero estamos buscando el tercer gráfico. Padrísimo. Pues es mucha gente involucrada. Y si pudieran contarnos o compartir con nosotros, ¿cómo fue que se conforma Armatoste? Armatoste, ¿verdad? Con acento ahí en la eja. Armatoste. Armatoste. Ok. ¿Cómo es que se conforman? ¿Cómo empieza a surgir un poco la idea entre estos cuatro socios principales? Igual y si nos pueden compartir un poco esto, porque creo que el alcance que nos muestran en todos los proyectos que comparten, pues definitivamente sí son diseño integral, ¿no? Sí. ¿Quieres lo explico? Sí, dale. Va. Pues mira, nosotros éramos compañeros en la carrera, de la misma generación. Este, bueno, nuestro socio Iván logró, ganó un concurso en Habitat Expo, el de Promesas, con lo cual el premio en ese momento era tener un stand en la Expo del siguiente año, para que lo utilizaras para lo que tú decidieras. Y él decidió convocar, bueno, éramos en ese momento seis, o sea, él y otros cinco compañeros, para crear una línea de producto e iniciar un proyecto. Ahí, curiosamente, arrancamos con un proceso de desarrollo de línea de producto, o sea, como, digamos, como diseñador productor, ¿no? O sea, y fue una línea de producto que era para interiorismo, derivado de que el evento está enfocado hacia interiorismo, y entonces desarrollamos una línea de macetas y de luminarios. Así llegó el, llegamos al proyecto, al proceso, pero curiosamente sí, desde el arranque de estas reuniones, quisimos tener un nombre, quisimos tener como ya una identidad, y nosotros mismos creamos la marca de Armatoce. Entonces, poco a poco, bueno, salieron dos de los otros primeros miembros, derivado de, a lo mejor más bien, ahí mucho de lo que fue importante era cómo se iban alineando las perspectivas y las necesidades como de vida, ¿no? Y entonces, digamos, estos otros dos miembros no se alineaba tanto como lo que necesitaban en ese momento, lo que estaban interesados o que podían aportar en el proyecto, y entonces quedamos los cuatro socios que ya en años siguientes, o sea, como un año y medio después, entramos en un proceso de incubación ahí mismo en la UNAM, en las incubadoras de la UNAM, y eso nos ayudó a como a formalizar un poco más, a estructurar el negocio. Además, también ya optamos por trabajar, pues, 100% y tiempo completo, porque también habíamos estado como acabando la tesis, y habían dos que sí habían conseguido un trabajo como para cubrir las prácticas profesionales y también para otras razones. Y entonces, ya con esta incubación hicimos la constitución como empresa, o sea, se formalizó, digamos, ya la sociedad, y empezamos a ya buscar más bien el, pues, buscar la venta a clientes sobre todo externos, y ahí empezamos a diversificar mucho más claro hacia el servicio. De hecho, desde muy al principio creo que era un claro interés que queríamos hacer servicios, o sea, la parte de productos fue como esta primera oportunidad para colaborar juntos y para tener una experiencia de negocio, pero ya totalmente fuimos como derivando hacia el desarrollo de servicios. Y, pues, ya unos dos años después, como a partir de 2017-18, creo que fue cuando empezamos a tener, pues, los primeros colaboradores internos, y ya fue así como fuimos incorporando a los demás diseñadores. En ocasiones, poco a poco, y como que iban entrando como práctica profesional, o como servicio, o medio tiempo, y entonces ya se ha ido escalando un poco el tamaño del despacho. Padrísimo, Hilda. Me encanta que hayas dicho que cuando se conformaron y se acercaron a estas instancias universitarias de la incubadora, todavía seguían también haciendo ahí, pues, trabajo de tesis, ¿no? Todavía seguían siendo estudiantes, y prácticamente es una decisión de vida importantísima, ¿no? O me enfoco en la escuela, o me divertifico y hago las dos, porque este es mi futuro, ¿no? Así que, pues, muchas felicidades en ese sentido. Y todo lo que han logrado. Oigan, chicas, y cuéntenme, cuéntenme, ¿cuál de estos proyectos que ustedes nos acaban de presentar creen que ha tenido una mayor complejidad por la situación que sea, no? Si nos pueden compartir un poquito eso. A ver. Bueno, ahí yo podría decir un par, pero no sé si tú quieres comenzar, Hilda, o inicio yo. No, si quieres tú comienza tú. Bueno, yo creo que no es así como que haya estado complicado, porque de hecho nos encanta desarrollar producto, pero, por ejemplo, en este caso del proyecto de comando, estuvo bien interesante porque el cliente llegó con nosotros con este tema de querer desarrollar un nuevo producto, donde ellos pudieran hacer como los clientes el nuevo ejercicio y todo, y como que querían que tuviera como estos factores como de función y todo. Pero, por ejemplo, no tenían alguna idea como del costo que podría ser o de inversión. Más o menos por ahí los fuimos ayudando muchísimo, guiándolos a través de varias herramientas que tenemos, como para ir ellos bajando la idea de más o menos como cuánto sería el lote, que podríamos como plantear en nuestro perfil de diseño de producto, ¿no? Más o menos varios parámetros ahí que son como del anteproyecto, que son súper importantes y que luego a veces, pues, si necesitas como ir cocheando mucho al cliente. Y también más adelante, pues, uno de los retos era, pues, meter como un diseño totalmente como visualmente limpio, o sea, que no se viera como súper tosco, porque de hecho este tiene como varios mecanismos y todo, o sea, que sea lo más como oculto posible, pero también seguro. Entonces, sí hicimos como varias iteraciones de varios prototipos con usuarios, ¿no? O sea, probando mecanismos de sujeción, o sea, también con el mismo cliente, ellos así dándonos feedback, yendo ahí, ¿no? O sea, mucho, es muy importante sí tenerla, como la retroalimentación del usuario final y también sí de que el cliente esté también acompañando este proceso, ¿no?, para que ellos también entiendan cómo es que va evolucionando y cómo es que se va desarrollando el proyecto poco a poco y que estén en la misma sintonía, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, estuvo muy padre, o sea, hasta el momento, pues, estar trabajando con comando, pero sí yo creo que uno de los retos aquí era como este tema de ergonomía y como de función, ¿no?, de ir combinando todos estos factores de complejidad, pero en un espacio tan pequeño, tan compacto. Eso es lo que podría decir de uno de estos, y de, por ejemplo, de este de Soy tu huerto, el reto fue, digamos, ya teníamos el diseño, estaba padrísimo, el cliente le encantó, ¿no? Estábamos ahí, ya les mostramos el prototipo que nosotros hicimos y todo, ¿no? Entonces, aquí el reto era, el cliente quería sacar solo 200 unidades de estas cajas, pues, actualmente es complicado imprimir en este tipo de procesos o desarrollar, pues, sí, como empaques en un menor volumen de producción. Entonces, en lo que, bueno, buscábamos un proveedor que pudiera hacer esto, o sea, como que es mucho contacto con estos, sí, proveedores, tratar de conocer su capacidad en cuanto a la calidad de impresión, de manufactura. Entonces, sí tuvimos, hay varios, este, como momentos muy intensos de mucha sudoración en cuanto al tema de llegar a la calidad que el cliente necesitaba y al volumen de unidades y a los tiempos. De hecho, sí tuvimos ahí unos retrasos porque justo este proyecto empezó casi a producirse cuando casi cayó la pandemia y también ya teníamos ahí un temita de estar ahí como, hubo creo que hasta una baja en la materia prima, o sea, hubo varios retos ahí que tuvimos que resolver, pero a nivel de producción. Entonces, sí, también me acuerdo de este, que sí fue un reto a nivel ya, o sea, ya teníamos todo el diseño, todo eso fluyó, pero al momento de producir fue un reto. Él estarlo resolviendo. Muchas gracias, Angélica. Hilda, ¿tú quisieras complementar con alguno que digas este para mí fue? Más allá de un proyecto en específico, o sea, creo que complementando lo que comenta Angie, trabajamos mucho con procesos de emprendimiento, entonces, tanto de emprendedores, que son personas físicas, así personas que quieren iniciar un negocio, como a lo mejor empresas que están como transformando, o que quieren ofrecer un nuevo servicio, o que quieren, o sea, diversificar su oferta. Entonces, muchas veces creo que el gran reto es acompañarlos en el entendimiento del reto, y además acompañarlos en el entendimiento de la escala de su proyecto y de la viabilidad, porque muchas veces tienen como la idea, más bien mágica, ¿no? De que todo va a ser como a su medida, digamos, con su escala y su capacidad de inversión, y también hermoso, precioso y mágico, ¿no? Entonces, mucho del reto, y creo que eso realmente es en cualquier negocio que ofrece servicios, es como encauzar las expectativas, quizás, del cliente, pero también siempre priorizar la calidad y todo, y alinear estos diferentes factores, o sea, como factores del factor económico, que quizás ese no lo habíamos aprendido tanto en la carrera, ¿no? Entonces, es uno de los que más ha sido ir ejercitando y entendiendo y todo, y también como aceptarlo, digamos, ¿no? Como aprender a abrazarlo mucho, como que se vuelva muy central en nuestro proceso, y además ya, digamos, toda esta aportación del factor funcional y del factor productivo, que también es uno de nuestros fuertes, cómo llegamos a ese balance que permite que sí sea viable para el cliente, porque eso es lo que, de ahí deriva mucho de las frustraciones, a lo mejor, de los clientes, de no llegar a ese balance, pero pues a veces también vienen con expectativas que no están bien fundamentadas, porque a lo mejor no hay una base tampoco de preparación, pues a lo mejor también de entendimiento de negocios. Entonces, a veces eso es uno de los retos, ¿no? Como estar un poco también, ser un coach, o acompañar al cliente en este planteamiento general de hasta a veces un poco su modelo de negocio. Claro, qué interesante esto que dices, porque pues me parece que también incluso la figura del diseñador industrial, ¿no? Este, pues es este consultor, ¿no? Que va dando ahí este acompañamiento, y no lo tenemos tan dibujado o tan tan claro cuando iniciamos el proceso de licenciatura, o cuando incluso cuando salimos, luego tampoco está tan claramente dibujado en nuestras cabezas, ¿no? Pero me parece que así como lo acabas de decir, y esto me lleva a mi otra pregunta, ¿cómo es que se acercaron ustedes a este, no sé cómo llamarlo, como este escenario donde hay muchas startups o emprendimientos? ¿Cómo es que se les ocurrió acercarse ahí o llegaron por casualidad y dijeron, ¿cómo fue esto? Pues más bien es, o sea, como ya vimos que este proyecto de Armatoste sí estaba como, o sea, sí generó interés, nos fue muy bien en Hábitat Expo y todo, sí queríamos formalizarlo. Entonces, de alguna manera sabíamos que nos faltaba esa información como de, pues, ¿cómo es que podemos constituir como una empresa, no? O sea, todo este tema como financiero de números y eso, que necesitamos ahí como un cocheo. Entonces, sí, o sea, directamente sí nos acercamos a, en este caso fue la incubadora de economía de la UNAM, y ahí, pues, nos fueron guiando, entramos a este proceso como para aplicar, para ser uno de los emprendedores apoyados por esta incubadora, le entramos, ahí mismo en este medio, pues nos fuimos vinculando, o sea, por proyectos, por el mismo medio, ¿no? Fuimos conociendo otros proyectos de otros emprendedores, ¿no? De otros giros. Y sí, o sea, poco a poco nos fuimos, sí, como entendiendo este mundo del emprendimiento, ¿no? Y, pues, también nosotros tomando iniciativa de, pues, conectarnos también con otras, pues, sí, con otros clústeres. De hecho, sí, somos también consultores ahí en Innova Unam, o sea, digamos, las conexiones fueron, o sea, nos fuimos transformando de incubador, incubando, sí, a consultores, y también a veces, también como nosotros también hacemos el proceso de desarrollo de branding, hemos hecho procesos de branding que también hay en la incubadora para otros proyectos, y también recientemente hemos participado en proyectos un poco de mayor complejidad, de la incubadora de proyectos tecnológicos. Entonces, sí, eso ha sido mucho lo que ha derivado. Y creo que sí, también participar en estos espacios de emprendimiento, y esto también va sensibilizando sobre esto mismo que te comentaba, ¿no? Como el entendimiento del proyecto y del emprendedor, ¿no? De, de como toda esta, este proceso más, pues, sí, integral, digamos, de cómo van haciendo un proyecto. Entonces, tanto como para nosotros como para nuestros clientes. claro, por supuesto, totalmente de acuerdo. Híjole, qué bonito. Oigan, es que ahorita Angie dijo palabras que también me resultan muy poderosas, y esto fue como, y pues por iniciativa te vas, pues te vas conectando con la gente, ¿no? como que es la, la inercia de, de moverse, ¿no? Este, y si no lo haces así, simplemente te quedas estancado, ¿no? Este, te quedas estancado, y me parece que también esta es una competencia que tampoco se nos desarrolla, este, en las materias, ¿no? Este, tampoco es una clase de networking, o este, ¿no? O lo importante que es, estas, fomentar estos vínculos o atender a relaciones de networking, y, y bueno, al final de cuentas son las que te van abriendo mucha puerta, mucho campo, y, y es, y está padrísimo que lo hayan también descubierto, y por eso quería hacer énfasis en eso, para que lo escuchen nuestros alumnos, ¿no? Sí, creo que es mucho, o sea, de, de que te apasione tu proyecto, y eso es lo que te mueve, ¿no? Porque, sí, o sea, es difícil al principio hacerlo, ¿no? Pero como también es mucho de, de vincularse, o sea, de hecho, hace poco un despacho de ingeniería, bueno, no hace poco, ya hace varios meses, un despacho de ingeniería nos encontró, ¿no? Y nosotros, de hecho, estábamos buscando, así como algún aliado con el que pudiéramos hacer una muy buena sinergia, de eso, para resolver otros tipos de complejidad de proyecto, y pues sí, nos llegó a nuestras vidas, y hicimos match, ¿no? Entonces, o sea, está muy padre, o sea, yo creo que este tema de vinculación está como muy bueno, pero sí es mucho que te tenga que mover, ¿no? Ese asunto, y pues sí, o sea, y seguir tu pasión y todo, ¿no? Sí, y creo que en este tema que toca Sancho, de los aliados, solo con tiempo y experiencia vas encontrando al aliado correcto y vas aprendiendo a identificar estos factores que son como lo que tú buscas, ¿no? Porque, por lo mismo que nosotros hacemos proyectos integrales, nos gusta ofrecer la, digamos, a lo mejor, bueno, nosotros ya también entendiendo que no debemos de hacerlo todo, más bien lo que buscamos son aliados que sean muy, que se alineen con la forma en la que trabajamos y que podamos como colaborar. Entonces, para el tanto desarrollo, por ejemplo, de interiorismo y, bueno, sí, tanto el desarrollo como la producción del interiorismo, desarrollo web y, por ejemplo, el desarrollo de ingeniería, ingeniería tanto, sobre todo, como para estas implementaciones de electrónica o mecatrónica o estas complejidades que el mercado sí necesita y te pide, ahí es donde hemos ido buscando y encontrando como estos apoyos en los aliados. Y también, no sé si qué tanto alineado con esto que comentas, pero algo muy importante que tampoco aprendemos es como el concepto de la venta, o sea, el arte, digamos, de vender y de aceptar que es algo que debemos de hacer y que es un oficio en sí que no es tan fácil de aprender. Entonces, también es algo que también nosotros hemos ido como aprendiendo a asimilar así de que es algo en lo que es importante también capacitarse y buscar técnicas y buscar algo que te sustente la técnica y la estrategia en la venta. Sí, yo ahí quisiera complementar y eso lo habíamos platicado nada más anteriormente antes tras bambalinas con ustedes chicas, que era esta combinación de, o sea, nosotros como cuatro socios cada quien tiene como una habilidad, bueno, tenemos varias, pero digamos que cada uno tiene cierta afinidad y entonces potencia esa habilidad y entonces eso también nos ayudó mucho a como a mantener un orden y a como a balancear mucho el proyecto, no sé si tú quisieras complementar algo ahí al respecto Hilda con eso. Pues sí, en general creo que las, digamos, hay como ciertas habilidades naturales de cada miembro y eso es como irles aprendiendo a aprovechar y también a entrelazarnos y como a entender primero a lo mejor tratábamos de que todos lleváramos casi que toda la totalidad del proceso, o sea, era como casi que cada quien tenía su cliente, pero no, o sea, no sé, era como como si fueran cuatro despachos juntos, ¿no? y ya después fuimos más bien entendiendo cómo te permite operar mucho más eficientemente y mucho más efectivamente y mucho más pues sí, con mucho más escalabilidad y potencial el ir especializando también las labores y generando los procesos y generando esta estructura que ayude a que vayas aprovechando de mejor manera estas habilidades y también generando estas, delimitando las responsabilidades y la estructura del trabajo. Entonces, eso también, digamos, en cuanto al proceso como de cómo se fue formalizando el negocio, eso fue también uno de los retos. Sí, claro, lo decíamos justo tras Zambalinas, como decía Angel, que uno de sus retos más importantes incluso fue conformarte como equipo y estos aprendizajes que nos están diciendo en este momento y que creo que rompe también esta barrera del trabajo en equipo como me reparto mi parte como luego en la escuela y todas es esto y todas es el otro sino todos están hablando de una postura inicial, una alineación inicial y a partir de entender los superpoderes de cada uno casi casi aprovecharlos para potenciar el superpoder del diseño se me hace muy poderoso esto que están diciendo y buscar a los aliados clave como acaban de decir pues no podemos hacer tampoco todo porque luego creo que eso padecemos decimos somos diseñadores industriales lo resolvemos todo y aparte que nos gusta explorar somos gente que nos gusta como entender de nuevas áreas y de nuevos si podemos aprender una nueva habilidad la verdad es que lo disfrutamos porque si somos muy integrales en general los diseñadores industriales entonces quizás siempre existe esa como tentación de y si lo hacemos nosotros sí, claro claro y bueno con esto cerraré un poco mis preguntas y la última es ¿cuál consideran ustedes precisamente que es el superpoder del diseño integral para este mundo que nos toca vivir? ¿quién empieza Ange? si quieres tú en lo que voy pensando pues mira creo que en nuestro caso bueno aparte hemos entendido lo integral en dos dimensiones tanto el tema de las disciplinas o sea la posibilidad de abarcar habilidades o aprovechar más bien habilidades y estrategias del diseño gráfico de la mercadotecnia del branding del marketing digital del diseño industrial del desarrollo de empaque digamos como esa gama y además las laterales como el desarrollo web el desarrollo de ingeniería digamos esa esa línea y la otra línea más bien va desde partir desde el entendimiento del proyecto y del problema y de la necesidad de los usuarios y del cliente y llegar hasta digamos el acompañamiento de la producción entonces esas son como las dos los dos ejes en los que nosotros hemos interpretado la integralidad y en algo que creo que es muy poderoso de eso es que cualquier proyecto tiene que transitar digamos esa esa complejidad ¿no? y en nuestro caso creo que este apoyar o digo aplicar estas capacidades en el desarrollo de proyectos para emprendedores y para negocios pequeños y cosas así pues les ofrece a los clientes un aliado o sea nosotros como aliado del cliente para poder interpretar y acompañar su proyecto de una manera muy completa entonces esta misma cosa que te había comentado como de entenderte como un como un coach creo que creo que si la si los si los valores se alinean digamos del emprendedor o del empresario con los nuestros creo que se pueden generar unas sinergias muy muy virtuosas como para poder colaborar a largo plazo y llegar a resultados que a lo mejor no eran los que buscaban de inicio pero que van volviéndose como más viables más alineados con las necesidades más más factibles y más digamos más asentados y arraigados en la realidad entonces creo que sí eso sería yo quisiera complementar ahí con lo que estás diciendo que o sea creo que el diseño tiene un poder durísimo en cuanto a que puede ser este motor económico ¿no? en el país ¿no? nada más que es pues sí aterrizarlo y nosotros lo hemos visto al sí justo como lo dice Vila ¿no? al asesorar a nuestros clientes ¿no? cómo este diseño impacta o sea desde el diseño industrial nos estamos enfocados al usuario ¿no? a todos estos factores cognitivos físicos ¿no? todo esto muy complejo entonces ¿cómo esto impacta directamente este resultado que tú estás diseñando cómo impacta directamente ¿no? a las personas y hasta el mismo negocio o al sueño de esta persona que llega a ti ¿no? pidiéndote esta asesoría entonces eso está padrísimo así es lo que yo podría como complementar ahí como muy de forma muy sintetizada no perfecto perfecto fue un excelente complemento estoy totalmente de acuerdo y me parece que que precisamente sus proyectos están todo lo que nos muestran que han tenido como proyecto nos muestran este pues esta resolución producto sistema experiencia servicio ¿no? que que no que no se queda en vaya o sea que se queda en una propuesta que está resolviendo un sistema también ¿no? entonces sí con ese sistema pues me parece que sí hay un motor económico de cambio es muy potente ¿no? está está padrísimo oigan y y solamente porque yo hebo tocar el tema de la pandemia en estas reflexiones pandémicas ¿no? por ahí precisamente este proyecto que nos decía Angie ¿no? que empezó o se estaba concretando en procesos pandémicos en esta primera ola de confinamiento consideran que antes de la pandemia y después de la pandemia la organización en en armatoste o los procesos de comunicación con sus clientes ¿cómo se cómo se dieron ese tipo de cambios? o se presentaron o no se presentaron cuéntenos un poquito sobre eso yo creo que así nada más como para un previo y luego si quieres ya puedes complementar y o sea creo que el tener una conciencia financiera ¿no? o sea una planeación financiera o como tenerlo todo en orden y eso nos permitió aguantar este como esta superola tsunami ¿no? o sea de oleaje de que llegaban proyectos y luego en algún momento no llegaron ¿no? entonces creo que el tener una este concepto también igual dure y dale ¿no? integral ¿no? o sea de también está es muy importante tener como una salud financiera ¿no? y entender ahora o adaptarse al mercado como lo que está sucediendo desde el año pasado ¿no? creo que ha sido vital para que este proyecto pues siga a flote ¿no? y también mucho del apoyo de nuestros colaboradores ¿no? de todo el equipo porque si nos agarró el oleaje pero pues todos agarrados unidos entonces eso también es super importante como también de cultura de trabajo y de equipo como estar todos alineados y como comprometidos y con este proyecto entonces creo que eso también fue muy muy importante para para darle y seguirle ¿qué quieres decir? y como comentabas creo que sí es uno de los retos digamos desde la perspectiva interna si era como o sea creo que había una cultura laboral y también de convivencia muy específica y que dependía también de la presencia ¿no? como de la la interacción ahí en el despacho y eso digamos sí fue como una de las de las transiciones más fuertes creo que para todos como ahora de estar a distancia no nos vemos todo el tiempo no nos escuchamos ¿no? esa como normalmente estábamos escuchando la música de los demás o cosas así y cambia ¿no? es totalmente diferente otra otra como otra vibra además de enfrentarnos a la incertidumbre los miedos todas estas complejidades de la pandemia entonces pues mucho aunque no ha sido lo mismo digamos hemos tratado de incorporar algunas prácticas como para para estar en comunicación para tener ciertos momentos que estén enfocados más bien de nuevo a la convivencia y cosas así y también bueno ya en un en un panorama un poco más a lo mejor más de la de la demanda pues sí tuvimos unas variaciones muy fuertes como casi que con las o sea junto a las olas de COVID baja la la confianza del del consumo o sea de los sobre todo pues es que es muy fuerte pero el emprendimiento es opcional entonces lo que no es opcional quizás es que una empresa necesita comercializar sus productos o sea para sobrevivir lo que también fuimos haciendo un análisis era como a ver qué es lo que o sea qué segmentos de mercado no no pueden parar y entonces encontramos mucho que pues estaba el mundo de los alimentos el envío a domicilio todo digamos la comercialización en general de productos entonces nos enfocamos a fortalecer nuestra área de desarrollo de empaque y también fortalecer la comunicación y las ventas en esa línea y de hecho a raíz de eso se ha vuelto una de las líneas de negocio para nosotros más importantes el desarrollo de empaque el trabajo con con empresas de alimentos de bebidas de productos este mucho como en bolsitas stand up pouch o sea es uno de los de las herramientas como para el emprendimiento más fuerte así como que va pudiendo hacer como este proceso de crecimiento para el emprendedor porque a lo mejor puede resolverlo desde empacar producto en una bolsa comercial y luego etiquetarla y luego ya imprimirla y luego o sea como toda esta gama de complejidad para los emprendedores entonces pues sí fue como a lo mejor volvernos un poco más a lo esencial a trabajar proyectos un poquito más a lo mejor pequeños y puntuales en cierto en las fases más complicadas de la pandemia y porque en verdad o sea la inversión para el emprendimiento digamos y de la los mayores riesgos esos sí se volvían pues separaron básicamente entonces sí fue atender más bien a las necesidades más esenciales tanto de los negocios como de las personas para encontrar esos nichos que sí van a tener movilidad y ya recientemente sí se nota que empieza a mejorar la pues la confianza para empezar a retomar proyectos un poco más complejos un poco más más integrales que a lo mejor es una inversión un poquito más más robusta entonces pues ahora es adaptarnos de ese nuevo ritmo porque pues a lo mejor sí habíamos asumido como mucho de la carga económica para sostener todo el despacho entonces ahora es como como reescalarnos y también recuperarnos como de la de en la parte financiera pero realmente pues sí ha sido un reto pues muy fuerte obviamente pero pues ahí vamos es como lo que lo que tocó y cada generación tiene su reto ¿no? y pues ahí estamos sí efectivamente parece ser se escucha que sí fue un reto y y bueno y lo importante creo que dentro de su proceso ha sido que pues que encontraron también áreas de oportunidad para fortalecer ¿no? como dicen y y es muy interesante que 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 dicen regresamos a lo esencial ¿no? a lo esencial como que en este sentido pues se tornó mucho a a la seguridad alimentaria ¿no? y a y a poder transportar todo esto y yo creo que sí nos lleva a replantear mucho nuestros nuestros propios modos de consumo y producción ¿no? este siendo como aquellos que vamos a ser futuros emprendedores o siendo propios emprendedores o justo ustedes como coaches de emprendedores y despacho de diseño que atiende esto buenísimo buenísimo y por último ¿qué reto o qué que o qué piensan en estos momentos para un poco para el futuro ¿no? este ya tuvieron esto antes de pandemia este momento pues sí de sostenerse de de salir a flote en pandemia y han como equipo han pensado algo que los lleve o los prospecte un poco hacia el futuro en algún sentido o todavía estamos como todos tomando la ola de la cuarta ola y todas estas cosas pues sí todavía hay como incertidumbre ¿no? creo que aparte quedamos un poco yo supongo que todos y con esa incertidumbre de saber así como ya estamos de salida no lo sé yo o sea aquí ya son como digamos perspectivas digamos de de a partir de las ganancias que podemos identificar de la de la pandemia creo que reestructuramos algunas cosas identificamos algunas fortalezas como esto que platicamos del empaque y que se pues sí se reestructuraron totalmente ¿no? creo que son ofertas que no teníamos tan tan sólidas y que son muy son muy valoradas por el mercado o sea es fácil que que un cliente asimile que necesite refinar su empaque entonces no es fácil que asimile que tiene que tener una marca fuerte o que te asimile que tiene que innovar pero sí sabe que tiene que tener un empaque ¿no? o sea ese tipo de de cosas de aprendizajes creo que los tenemos que llevar hacia el futuro al menos como estas herramientas para para la venta o para la atracción de de clientes también esto que te comentaba sobre los procesos de venta creo que se fortaleció mucho o sea buscamos mucho fortalecer esa esa área y esa herramienta y no o sea ya no creo que lo vayamos a abandonar o sea ya es es una herramienta muy poderosa y que a lo mejor el área creativa nos cuesta trabajo verla con con el valor que tiene pero ya está incorporada y creo que no no la vamos a dejar de lado y pues ahora también mucho es el reto de pues reinterpretarnos porque a lo mejor estas mismas convivencias que teníamos antes aún no sabemos cómo va a ser la nueva vida digamos en cuanto al despacho si es que va a ser más como mixto de vernos a veces a veces no entonces es creo que asimilar que aunque sea a lo mejor más reducida la situación de la crisis sanitaria pues de todas maneras la nueva realidad de todas maneras va a seguir existiendo y es aprenderla a vivir ¿no? Sí yo también concuerdo con con Hilda en ese aspecto Sí de acuerdo pues muchas felicidades que vengan muchas muchas cosas maravillosas como lo que ya han hecho para esta nueva realidad ¿no? que se vayan adaptando y pues yo les agradezco mucho el tiempo Hilda Angie de verdad gracias por venir a compartir con con los estudiantes de Ibero Puebla y algunos docentes que se pudieron conectar esta esta sesión va a estar colocada en las redes sociales para que pueda llegar a más gente y con eso me gustaría solamente invitarles a si nos dan algunos datos o redes sociales donde los puedan seguir donde los puedan encontrar y se puedan poner en contacto con ustedes sí claro bueno aquí al final de nuestra presentación tenemos nuestro contacto hola arroba armato este punto com punto mx también nos pueden encontrar en instagram en facebook y bueno estamos a su disposición para cualquier proyecto que quieran desarrollar o integrarse a este proyecto también perfecto padrísimo pues ojalá que les escriban este varios para hacer también prácticas profesionales o o lo que sea porque porque creo que tienen un proyecto bastante padre por ahí una de las preguntas era era sobre el paradigma del diseño industrial ¿no? sobre sí sobre el diseño industrial si entendían o si veían que que ese diseño industrial ha cambiado ¿no? pero me parece que con ustedes desde que se conformaron ya iban en otro sentido del diseño integral o sea en ese otro rumbo del nuevo paradigma del diseño ¿no? sí es entender el diseño como que te ayuda a resolver problemas en general ¿no? y sí o sea el industrial es uno de ellos y te ayuda o sea nosotros desde el factor técnico y eso es una herramientota ¿no? o sea nos ayuda mucho a vincularnos con fábricas a cómo cómo así hacer este como concepto que tú tienes pues tangible ¿no? pero bueno también hay otras disciplinas dentro del mismo diseño o hasta en general ¿no? que también te pueden ayudar a enriquecer y a resolver estos problemas ¿no? pero sí creo que estamos muy abiertos a interpretar o sea realmente creemos que saber diseñar es más bien saber ordenar necesidades y encontrar soluciones no tanto que forzosamente tenga que ser para la producción industrial o para van a ver aparte de hacia el futuro van a haber muchos cambios entonces hay que ser muy versátiles sí me encanta esto ya por eso no se las hice hace ratito es que ellas ya brincaron desde hace muchos años así que muchas gracias por estas últimas palabras que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron ha sido maravilloso conocerlas y pues sigamos en contacto muchas gracias muchas gracias por la invitación y totalmente abiertas a la colaboración y a seguir enriqueciendo la plática porque sí es muy interesante sí cuando podamos tenerlas en vivo las vamos a traer de verdad nos va a encantar tenerlas aquí o a todo armatoste que vengan así que muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias chicas mucho éxito muchas gracias igualmente a todos y a todos los alumnos también gracias gracias Andy cuídense igual cuídense mucho hasta luego bye